Y una mujer que se dedicaba a la docencia fue asesinada por supuestos miembros de pandillas en venganza por aconsejar a sus alumnos que no ingresaran a grupos criminales. Estas calles las recorrió muchas veces Sandra Élida Rivera, quien a sus 40 años impartía clases de matemáticas en este centro escolar que estaba cerca del lugar donde residía. Según versiones no confirmadas, la maestra fue amenazada. Ella sin embargo intentó seguir sus actividades normales. Ese día caminaba junto a un grupo de estudiantes cuando fue atacada a balazos. Sujetos y le dispararon a eso de las 12 del mediodía de este día. Todavía estamos en la etapa investigativa y eso es lo que se tiene hasta el momento. En el lugar donde ocurrió el crimen nadie se atreve a hablar. Todos prefieren encerrarse en sus casas y esperar que el procedimiento policial termine para intentar seguir con sus vidas. Convivir con el temor es aquí parte del día a día. Las autoridades dicen que no pueden dar a conocer datos, pues hasta para ellos son escasos. Por ahora no se sabe cuáles son las líneas de investigación. Se desconoce si porque tuvo problemas con algún alumno o si se trató de algo personal. La Escuela San Sebastián no está incluida en el plan de seguridad que desarrolla el gobierno. Algunas versiones no confirmadas manifiestan que Sandra Élida se empeñó por alejar de la escuela a pandilleros y que eso pudo costarle la vida. Su caso se suma al de otros muchos maestros que hoy en día trabajan amenazados. Este es un reporte de Manuel Burgos.